¡Cantito! ¡Cantito! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejos! ¡Espíntos dos! ¡Ustedes son los currinos! ¡Espíntos dos! ¡Espíntos dos! ¡Muchasas al personal! Un saludo para Copa de Reyes los Corrinos ¡Alejos! ¡Alejos! Muchachos alegres, a corrales Aguanta, aguanta Oye, ponte los cumbos que quieran Aquí, todo ahora sí que los pertenecen Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Gente, corrido, va para corrales Vamos, vamos A la copa de la banda laudéntica Ya está Ay A de 10 pesos A de 10 pesos Mací ancó 焖 có có ¡Gracias! 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 ¡Gracias!